Música Muy bienvenidos a su estudio de la fe de Jesús. Hoy estamos en la lección número 2, titulada La Santa Biblia. Y como siempre con ustedes, su servidor, el pastor Brandy Méndez. Quiero iniciar esta lección hablando acerca de la revelación, la inspiración y la iluminación. Ya que si algo debemos saber es que la Biblia fue revelada por Dios. Pero, ¿qué es eso de revelada? Bueno, revelar es una acción del Espíritu Santo, por medio del cual el Espíritu Santo lleva conocimiento a una persona que Él ha escogido. Revelar es quitar una cubierta, descubrir o destapar algo que está oculto. Por lo tanto, revelar es dar a conocer algo que está secreto o algo que es desconocido. La esencia de la revelación divina puede resumirse diciendo que Dios se revela en palabras y actos, a través de muchos canales diferentes, pero más plenamente en la persona de Jesucristo. Revelar es el acto divino por el cual Dios comunica al profeta un conocimiento que el profeta nunca podría conseguir por sí mismo o de alguna fuente de este mundo. Por ejemplo, vean lo que dice Mateo 16, 17. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Pedro respondió acertadamente cuando Jesús dijo, ¿Y ustedes quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús le respondió, Bienaventurado eres, porque eso que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae a la mente de aquella persona escogida, de aquel profeta, de aquel siervo del Señor, conocimiento o información que no podría conseguir de otra manera. Eso es revelar. Ahora, la otra palabra es inspirar. En la inspiración, el Espíritu Santo capacita al profeta para captar y comunicar de una manera fidedigna lo que le ha sido revelado. Repito, en la inspiración, el profeta capta y comunica. O sea, el Espíritu Santo le ayuda al profeta a captar lo que está viendo. Recuerden que no todo lo que le fue revelado al profeta, el profeta lo entendió. No, hay profetas que no entendieron lo que les fue revelado. O sea, en la inspiración, el profeta capta lo revelado y también comunica. O sea, el Espíritu lo inspira para saber comunicar fidedignamente, acertadamente lo que le ha sido revelado. Como en el caso de Apocalipsis 1, 19, que dice, Escribe, esta fue una orden que Jesús le dijo a Juan, Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Con la orden que Jesús le da a Juan de escribir, también le da la capacidad para hacerlo, la inspiración para hacerlo. Y de ahí tenemos la iluminación. En la iluminación, el mismo Espíritu que ha inspirado a los profetas, se ha prometido para iluminar la mente de quienes procuran entender lo que ha sido revelado y lo que está siendo comunicado por el profeta. Por eso entendemos que toda la Escritura es inspirada, pero no toda ha sido revelada. En la Biblia hay misterios que son insondables, queridos hermanos y amigos. Pero escucha bien, todo lo necesario para ser salvo ha sido revelado. En Lucas 24, 45, tenemos un ejemplo de iluminación. Pues el texto nos dice lo siguiente. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les abrió la mente, los iluminó para que pudieran comprender lo que fue escrito. Ahora, primera pregunta de nuestra lección. ¿Quién reveló la Santa Escritura? Vean lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y 2. Vean que el texto nos dice claramente la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios es el originador de toda revelación. Daniel 2, 28 nos afirma este pensamiento que dice Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Hay un Dios que revela, dice la palabra del Señor. ¿Y a quién le revela el Señor? ¿A quién le revela Dios sus misterios para que estos sean comunicados? ¿A cualquier persona? Si fuera así, habría un tremendo desorden y confusión. Por eso es que hay personas que son escogidas las cuales recibieron estas revelaciones. Entonces, ¿quién reveló la Santa Escritura? La respuesta es Dios. La segunda pregunta dice, ¿quiénes recibieron la revelación? Vean el proceso de revelación que nos describió Apocalipsis 1. Hay una revelación que se origina en Dios el Padre. Una revelación de Jesucristo. O sea, el Padre revela a su Hijo. Y esta revelación la envió por medio de su ángel a su siervo Juan, en este caso el profeta. Y él la escribió para que la iglesia, el pueblo, pudiesen recibir, pudiesen conocer esa revelación. Para poder entender y escribir la revelación, Juan necesitó inspiración. Por eso es que segunda de Timoteo 3 se dice, toda la escritura es inspirada, soplada por Dios. Y también la iglesia necesita iluminación para poder comprender eso que está leyendo, eso que ha sido inspirado y revelado. Ahora, vean lo que nos sigue diciendo la palabra del Señor. Hebreos 1.1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los padres que se mencionan aquí son los patriarcas de Israel y los profetas son los que hablaron a Israel, los que lo amonestaron, los que lo llamaron al arrepentimiento y a volverse a Dios a lo largo de los siglos. O sea, Dios ha hablado por medio de visiones, por medio de sueños, por medio de profetas. Y Dios ha hablado a lo largo de muchos siglos. De muchas maneras nos habla el Señor. Dios puede usar una enfermedad para hablarte. Dios puede usar un problema para hablarte. Dios puede usar también una prédica, una radio, una televisión, una persona. Dios usa muchas maneras para hablar al corazón del ser humano. Entonces, ¿quiénes recibieron la revelación? La respuesta es los profetas. Ahora veamos algunos datos interesantes de la Biblia antes de continuar. La Biblia fue escrita en tres idiomas originalmente. Hebreo, arameo y griego. Antiguo Testamento, mayormente hebreo, aunque tiene algunas pocas porciones en arameo. Nuevo Testamento, mayormente en griego, aunque tiene algunas frases en arameo. La Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. La Biblia fue escrita por 40 autores en un periodo de 1600 años. Pero lo que sorprende es la unidad literaria que hay en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque el verdadero autor de ella fue el Espíritu Santo. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31,187 versículos. Y esto es algo maravilloso, tiene más de 3570 promesas. O sea, si tú reclamas una promesa cada día, podrías hacer eso durante 10 años. El capítulo más largo es el Salmo 119 y el capítulo más corto es el Salmo 117. Pero vean esto interesante, el verso más largo de la Biblia es Esther 8,9 y el verso más corto es el siguiente. Resulta ser que se ha creído que San Juan 11,35 es el versículo más corto de la Biblia. Este podría ser el más corto del Nuevo Testamento, pero no de la Biblia. Porque si contamos las letras en el español nos daremos cuenta que Jesús lloró tiene 10 letras en español y 16 caracteres en su idioma original griego. Algunos han pensado que Job 3,2 podría ser el verso más corto de la Biblia porque algunas versiones lo traducen simplemente como y dijo. El problema es que en su idioma original hebreo tiene 13 caracteres y en otras versiones es traducido como exclamó pues Job y dijo. Pero el verso más corto de la Biblia podría ser Éxodo 12,13 que dice no matarás, teniendo 9 caracteres en español y 6 en hebreo. Y el otro verso más corto podría ser Éxodo 12,15 pues tiene la misma cantidad de caracteres en hebreo que son 6 y tiene 10 o 9 según la versión al traducirlo como no hurtarás o no robarás. En el Antiguo Testamento tenemos las siguientes divisiones, los libros de la ley o el Pentateuco que son 5, tenemos los libros históricos que son 12, los libros poéticos o sapiensales que son 5, los de profetas mayores que son 5 y profetas menores que son 12. En el Nuevo Testamento tenemos los evangelios que son 4, un libro histórico, tenemos 13 epístolas paulinas, 8 epístolas generales y un libro profético que es el Apocalipsis. Volviendo a las preguntas de nuestro estudio, vamos a la pregunta número 3 que dice ¿A qué se compara la Santa Biblia? El Salmo 119, 105 nos da la respuesta y dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Según su contexto inmediato, la ley de Dios es como una lámpara que nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Vean por ejemplo lo que nos dice Proverbios 6, 23 Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. El mandamiento es lámpara, ¿por qué? Porque el contexto del Salmo 119 es un hermoso poema acróstico a la Santa Ley de Dios. Entonces en su contexto inmediato, la Santa Ley es como una lámpara que nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso es que Romano 7, 7 dice Yo no conociera el pecado si la ley no dijera, no robarás, no adulterarás, etc. Pero en su contexto general, en el contexto general de toda la Biblia, la palabra que es inspirada, o sea, aspirada o soplada por Dios, es una guía para nuestra vida. Entonces, ¿a qué se compara la Santa Biblia? A una lámpara. Pregunta número 4 ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Escritura? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15 en adelante nos dice Y desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Recuerden que estas palabras son de Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo Desde niño ha sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero además, la Biblia es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Déjenme decirles que la Biblia tiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. La Biblia tiene historia, pero no es un libro de historia. La Biblia tiene religión, pero no es un libro de religión. La Biblia presenta un problema, que es el pecado, y presenta la solución, que es Cristo Jesús. La Biblia es útil, dice el texto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero su función principal es enseñar el camino de salvación. Y eso es lo que hace la Biblia, enseña el camino. Escuchen bien, la Biblia no salva. Quien salva es Jesús, pero la Biblia nos presenta al Salvador. Entonces, ¿qué beneficio proporciona el estudio de la Santa Escritura? Me hace sabio para la salvación. Pregunta número 5. ¿Qué bendiciones da la Santa Escritura? Si yo decido estudiar la Biblia todos los días, ¿qué bendiciones obtengo? Bueno, serán muchas las bendiciones, pero quiero puntualizar tres de ellas, según Romanos 15.4, que dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué bendiciones da el estudio de la Santa Escritura? La respuesta es, número uno, ¿me da qué? Paciencia. La paciencia viene aquí del griego jupomone, que es capacidad de aguante, de resistencia, o mejor dicho, de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de reponerse o de sobreponerse a los golpes duros de la vida. Paciencia es la capacidad de soportar o la capacidad de padecer sin quejarse o alterarse. Paciencia es la capacidad de saber esperar algo o a alguien. En segundo lugar, la Biblia nos da consuelo. Consuelo es confortar a alguien. Y fíjense que en griego la palabra consuelo viene de la misma raíz que uno de los nombres del Espíritu Santo. La palabra consuelo aquí es paráclesis y de ahí viene parácletos, que es uno de los títulos del Espíritu Santo que se traduce como consolador. El gran consolador es el Espíritu Santo, quien nos toca, nos fortalece y nos anima por medio de su palabra. Por eso, consolar es dar descanso y alivio de la pena, de molestias o fatigas a alguien. Es ayudar a alguien a sentir alivio a su aflicción. Consuelo es no perder el gozo y alegría de vivir a pesar de todo. Consuelo es saber que Dios me renueva su misericordia cada día. Y la tercera bendición que me da el estudio de la Biblia es esperanza. Esperanza viene del latín esperare, que es esperar a alguien. ¿Qué esperamos los cristianos? ¿A quién esperamos los cristianos? Bueno, nosotros esperamos a Cristo Jesús y esperamos en Cristo Jesús ayuda y fortaleza. Por eso, tener esperanza es tener fe. También esperanza es tener una razón por la cual vivir. Cuando pierdes la esperanza, pierdes la fe. Cuando pierdes la esperanza, pierdes las ganas de vivir. ¿Deseas recuperarla? Te invito a buscar a Jesús en la Biblia para que puedas recuperar el gozo de vivir. Sexta pregunta, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Vean lo que dice Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios nunca dejará de ser. Cuando habla de que la hierba se seca y la flor se marchita, el profeta está haciendo una analogía con lo fugaz que es la vida humana. Hoy estamos, mañana no, como le sucede a la hierba, como le sucede a la flor. Pero la palabra de Dios, esta permanece para siempre y con ella todos los que hemos decidido confiar en sus promesas. Ahora, vean lo que esta escritora, Elena de Juay, dijo en el libro Discurso Maestro Jesucristo en la página 124. La palabra de Dios es lo único permanente que nuestro mundo conoce. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo relativista, en un mundo cambiante, en un mundo lleno de ideologías confusas que arrastran a la juventud de un lado a otro, la juventud naufraga en un mar de ideologías confusas. Pero qué maravilloso es tener en la Biblia ancla y puerto seguro para nuestra vida. Entonces, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Por siempre. ¿Qué debo hacer ahora que conozco estos detalles de la Biblia? Bueno, en primer lugar, te invitamos a tener una Biblia y a leerla todos los días. Así como dice Deuteronomios 17, 19. La tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para aprender a temer a Jehová, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Mira qué maravilloso texto. ¿Por qué tenemos que tener una Biblia? Bueno, para leerla y para aprender a temer, a respetar a Dios, pero sobre todo para vivirla, para practicarla. Un dato importante en cuanto a la Biblia. Debemos saber escoger la mejor versión para leerla. ¿Cuál es la mejor versión? Alguien podría preguntar, bueno, ¿cuántas Biblias hay? La respuesta es que solo hay una Biblia. Y esta está en hebreo y griego. Las demás son traducciones. Nosotros tenemos traducciones de las versiones originales. Entonces, entre las traducciones hay Biblias apegadas al texto y Biblias dinámicas que lo ponen un poquito más bonito, pero a veces se alejan del sentido original. Entonces, las Biblias para estudio son las Biblias apegadas al texto, como la Reina Valera 95, entre otras. Y las Biblias dinámicas son las que sirven para estudios devocionales y meditaciones, como la Biblia Vida Abundante, Dios Habla Hoy, entre otras. Pero hay versiones que no son confiables, como la versión Nuevo Mundo, porque los que la hicieron no respetaron los principios de interpretación bíblica. Número 2. ¿Qué debo hacer? Debo escudriñarla asiduamente. San Juan 5, 29 y 30 dice, Escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo. Escudriñar es rebuscarse, es escarbar, es raspar. Un sinónimo es escrutinio. Eso significa escudriñar, o sea, Dios nos manda a buscar en la Biblia, a escarbar en ella ese tesoro de vida eterna. Y ese tesoro es Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que debemos buscar a Jesús en cada pasaje que leamos de la palabra del Señor. Porque Jesús es el secreto de la vida eterna. Número 3. Debo aceptarla con gozo y alegría. Jeremías 15, 16 dice, Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Esto es algo muy importante. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a topar con pasajes que nos van a sacudir, que nos van a sorprender, que nos van a incluso señalar. ¿Qué tengo que hacer? Debo aceptar lo que la Biblia dice, porque es la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo acepto. Ese debe ser nuestra regla de fe. Y número 4. Debo practicar ardientemente sus enseñanzas. ¿De qué sirve leerla? Si no la voy a vivir. ¿De qué sirve leerla? Si no la voy a practicar. Si no la voy a disfrutar. Por eso Apocalipsis 1.3 dice, Bienaventurado es aquel que hace tres cosas. Número 1. Lee. Número 2. Oye las palabras de esta profecía. Y número 3. La guarda en su corazón. La hace parte de su vida. La pone en práctica. La pone por obra para bendición de sí mismo y de aquellos que le rodean. Quiero terminar haciéndote las siguientes invitaciones. En primer lugar, quiero invitarte a creer que la Biblia es inspirada por Dios. En segundo lugar, quiero invitarte a aceptarla como regla de tu fe. Y en tercer lugar, quiero que hagas un pacto contigo mismo y con Dios de leerla todos los días de tu vida. Sobre todo, al no más levantarte en la mañana. Si aceptas este desafío, acompáñame en la siguiente oración. Querido Jesús, gracias por habernos dejado tu santa palabra. Gracias porque ella es una guía, una lámpara que nos alumbra el camino a seguir. Por eso yo quiero aceptarla como regla de mi fe. Por eso yo quiero comprometerme contigo a leerla todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!